¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat. Y estoy aquí para enseñarte hoy los mejores productos de la campaña que acaba de comenzar en Oliflame, que es la campaña número 2. Así que, demos la bienvenida al catálogo número 2. Ay, me encantan hacer estos videos de los imperdibles. Y extrañaba mucho hacérselos, pero ya saben que la mini sabrosurita, o sea, Luisito Junior, no da mucho tiempo para hacer este tipo de videos. Agarra mis catálogos, los arranca, los rompe, etc. Bueno, bueno, esa es otra historia. Así que, el día de hoy te traigo el video de los imperdibles. Así que, acompáñame a ver cuáles son los productos y cuáles son las noticias que tienes que saber para esta campaña número 2. ¡Comencemos! Lo primero que debes de saber es que tienes que hacer... Es que si tú hiciste pedido en la campaña número 1, ¿no? De este año, de 100 puntos, y obviamente, de seguro te llevaste la Panini Grill. Bueno, y si no, no importa. Pero si hiciste pedido en el catálogo número 1, en este catálogo número 2, te vas a poder llevar esta padrísima cobija, aborregada, padrísima, que solamente te va a costar 99 pesos. Tiene un valor comercial de 800 pesos y está increíble. Pero si tú no haces pedido de 100 puntos, ¿qué crees que te la vas a perder? Y me parece que está hermosa. Nada más de verla, se ve lo calientito que está. Yo no sé si tú vives en la costa, si vives en el calorcito, o si vives en lugares fríos, como yo, que vivo en la Ciudad de México. Claro que cabe destacar que estos imperdibles solamente son para México. O sea, no son para otros países, porque son otras promociones, otros productos y todo. Aquí estamos en México. Así que si tú vives en una zona de frío, este es para ti. Pero aunque vivas en la costa o en lugares calurosos, te va a funcionar muy bien para cuando vengas a México o cuando viajes a lugares fríos y te va a encantar. Así que haz tu pedido de 100 puntos este catálogo número 2, ¿ok? Y por haber hecho pedido en este catálogo número 2, en el catálogo número 3, te va a llegar este padrísimo reloj, que está hermoso. Puede ser de mujer, puedes elegir el de mujer, o puedes elegir el de hombre. Tú sabes que los relojes de Oriflame son de alta gama, son de excelente calidad. Y además, pues, sus diseños están súper modernos y súper padres. Así que no te quedes sin tu reloj. Tienes que hacer pedido en esta campaña número 2, sí o sí. También tienes que saber que hay una oferta de fidelidad a cada catálogo. Para todos los socios que hacen pedido consecutivos, siempre podrán accesar a las ofertas de fidelidad. Y esta oferta está padrísima porque tú vas a poder pedir este. Déjame te voltear la cámara para que puedas verla súper bien. Al hacer tu pedido en esta campaña número 2, vas a poder pedir estos dos productos por solamente $60 pesos. Es una maravilla, es una ganga. Este es para quitar las callosidades de tus hermosos pies. Entonces, lo que esté así como durito, lo vas a quitar. Y esta padrísima cremita es un scrub, o sea, un exfoliante para todo tu piel. Lo puedes usar también en las piernas, pero está excelentemente riquísimo. Porque huele a pepino con sandía. Y yo lo tengo y me encanta, huele súper rico y me fascina. Y por $60 pesos está regalado. Al vender una fragancia divina, que es la nueva fragancia que huele súper rico, más cuatro fragancias de las que tú quieras, de todo el catálogo, tú vas a poder adquirir este bolso crossbody que está padrísimo. Es un bolso que te puedes cruzar así, de esta forma. Me encanta el diseño, es negro, combina con todo. Y estas aplicaciones estoperoles que tiene aquí afuera, hace que se vea como más moderno, más padre. Me encantó esto, así que esto no te lo puedes perder. Estas ofertas que te estoy diciendo son exclusivas para socias. Y a partir de estos imperdibles, quiero hablarle mucho a los socios. Porque los socios son los que están aprovechando todas las oportunidades, ya sea de consumir o de vender. Así que esta oferta imperdible no te la puedes perder. Oye, quiero contarte ahorita, en este catálogo, viene un lanzamiento de la línea One Color, pero viene el delicioso sabor de chocolate impregnado en todos los cosméticos de la línea One Color. ¿En dónde lo vas a ver? ¿En dónde lo vas a oler? En las sombras, lo vas a oler en el esmalte. Y también en los labiales. Estos colores están como inspirados en el delicioso y fabuloso chocolate que a todos nos encanta y nos fascina. Así que tienes que promocionarlos mucho porque los colores son increíbles. Los colores de los labiales, los colores de los labiales, ahorita los vamos a ver en el otro catálogo, están padrísimos. Así que si tú quieres dar un regalo especial para San Valentín o tus clientes, enfócate en esta línea de One Color. ¡Uy, qué hermoso! ¿Por qué están aquí sus tenis de este bebé? Miren nada más quién vino a saludarnos. Ya se fue. La primera oferta que no te puedes perder de este catálogo número 2 es este perfume, perfume que se llama Divina. Esta tiene notas de fondo de sándalo, yo pensé que era canela, pero es sándalo. Tiene notas de corazón de flor de lili y tiene notas de salida de violeta. Está súper bien inspirado este perfume, ahora llegó el momento de olerlo. Y yo voy a hablar por ustedes, voy a decirles qué tal está. Huele bien rico, huele muy rico, muy suave y muy dulce. Huele rico, sabrosuritas. Sí me gustó. Y el precio, uy, también me encantó. Está súper increíble el precio, me encantó. El precio y el olor, sí lo voy a pedir, tenemos que probarlo. Pruébenlo, ofrézcanlo porque después viene más caro. Aquí está su precio real, así que si tú lo compras ahorita, es esto menos tu descuento y le puedes ganar súper. En la página número 5 van a ver lo que les estaba comentando de la línea de One Color de chocolate. Esta es una nueva paletita de colores y está padrísima, me gusta mucho. Los colores están como basados en el chocolate y la paleta te va a costar $229. Aquí vamos a tener los nuevos colores que también están integrándose basados en el delicioso chocolate. Vea qué rico. Yo no sé si a mí como soy muy blanca me quede alguno de estos cafés, siento que no, como que me apagan. Siempre uso como rosa, coral, pero mira, nada más de verlo como que se antoja, ¿no? Si parece un chocolate y ve el precio, está súper económico. Y lo que me gusta de estos es que los puse a usar del diario, o sea, son como para usar del diario. Se te ven bien bonitos, te quedan bien suaves los labios, bien hidratados y el precio está increíble. Y también pues están los esmaltes, igual miren, se aumentan esta paleta de colores que sí también parecen deliciosos chocolate, más este. Pero mira qué bonito se ve, se ve bien bonito este color, me gusta mucho. Y tiene un costo nada más de $49.90. Pero recuerden que estos son de 5 mililitros, o sea, son chiquitos. No os vayan a irse con la pinta de que son grandes. Estos son de 5 mililitros. Pero pues la verdad están increíbles. En la página número 11 vamos a tener este kit para regalar del 14 de febrero. Qué padre, ¿no? Si tú eres de mi red, qué padre porque vas a participar haciendo tu pedido de 50 más puntos en nuestra rifa de San Valentín. Pero si no eres de mi red, lo siento, sabrosulita. Eso te pasa por no unirte con Pretty Pat. Pero mira, esta crema de manos te va a costar $40 pesos. Bueno, menos tu descuento. Y este jabón está hermoso, muy hermoso, solamente $30 pesos. Ya saben que yo redondeo las cantidades porque me choca solo. Oigan, y como chisme, les digo que aquí la marca europea ganadora fue Oriflame. Dice, te invitamos a que este catálogo 2 lo vivas con amor. Y descubras por qué la gente prefiere nuestros aromas en el Festival de Fragancias Europeas. O sea, imagínate, fue la marca europea ganadora en el Festival de Fragancias Europeas. Qué bonito, ¿no? Pero no nada más, o sea, es por la fragancia. Es por los ingredientes que tienen nuestras fragancias. Porque son fórmulas seguras. Porque tiene los sellos patentados. Pero además, y porque va el precio junto con la calidad, está increíble. Otra oferta que no te puedes perder son el exfoliante y la crema de frutos rojos. Te los vas a encontrar a solamente $120 pesos. Y son una maravilla. Esto es una mermelada, literal así es una mermelada. Y cuando te la pones en el cuerpo, te queda súper suave tu piel. Porque te está exfoliando al mismo tiempo que te das masaje. Y la crema ni te cuento. Te queda súper rica tu piel porque te hidrata súper rico. Las ofertas que vamos a encontrar así primordiales, que no te puedes perder, están en las primeras páginas. Esta está en la página 14 y es la crema reparadona nocturna Royal Velvet. Esta crema la utilizan mucho para las estrías. Yo te la recomiendo. Dice que te ayuda a reafirmar tu piel hasta un 70%. Y yo te digo que a mí sí me ayudó mucho a quitarme las estrías que me salieron con el segundo embarazo. Me gusta mucho el olor, la consistencia es muy rica. Y mira el precio. Está increíble. Bueno, $200 pesos menos tu descuento. Está increíble. Vamos a tener también estos dos perfumes. Bueno, la loción de hombre y el perfume de mujer de Lucía, que me encanta Lucía. Aquí vas a poder oler. Mmm, ay huele bien rico. Huele a flor, huele a como a notas verdes. Huele bien rico. Cualquiera de estas dos fragancias por solamente $300 pesos, menos tu descuento. Increíble, ¿no? Otra oferta imperdible que no te puedes perder es esta crema de Miel & Honey y también el jabón. Cualquiera de los dos productos. Esta siento que no está tan oferta porque esta te sale ahorita en $170 pesos. Es un jabón para manos, para cuerpo también. Tiene leche y miel orgánicos. Ya saben, los que ya conocen esta línea saben que es excelente y que huele súper rico y te hidrata súper bien. Siento que esta no está mucha oferta. $169 pesos no le veo mucha oferta, pero este sí. $120 pesos todo el tarrote de crema está genial. Este es una gran oferta porque este aceite purificante con árbol de té y limón lo utilizamos más para la cara. Este, que tienes a lo mejor un barrito, un granito, un poco de acné, date masaje con este y te va a ayudar muchísimo a purificar tu piel. Pero hay otro que no tiene limón, este lo usamos para verrugas, es antiséptico, para los piojos, etc. Así que este es para la piel grasa, para quitar a lo mejor ese acceso de grasa o ese acceso de barritos o de granitos que te están saliendo en tu piel. Y va a estar de oferta este y también la loción tónica, cualquiera de estas dos por $80 pesos. En la página 23 vas a encontrar estas ofertitas. Todos estos productos están con un 50% de descuento. La lima, el sacapuntas, las pinzas, el cepillo facial, la esponja facial y la esponja con Jack. Cualquiera de estos productos está en oferta. Ve, esta esponjita por $30 pesos, esta por $90, el cepillito por $80. Están buenísimas. Ahorita como que sí es el outlet. Y vean este de hermoso detalle, está padrísimo, es como un colazoncito de viaje. Es un estuche para guardar tus joyitas, no sé, que te vas a ir tres días o cuatro días de viaje. Está padrísimo porque aquí puedes guardar cuallares y pulseras y aquí aretes. Y te lo puedes llevar por solamente $200 pesos menos tu descuento por la compra de cualquier producto en este catálogo. O sea, si compras dos productos puedes pedir dos, si compras tres puedes pedir tres. Está genial, ¿sí o no? Y como regalo me encantó. Me voy a pedir uno. Otra oferta la vas a encontrar en la página 31. Uno, el perfume, bueno, la loción, porque se dice loción para hombres, Glacier. Este tiene un aroma súper fresco. Ay, huele como a mar, como a limón, no sé cómo decirte. Por solamente $220 pesos, está increíble. Y en la página 33 para nosotras vas a encontrar cualquiera de estos dos perfumes Joyce. El verde y el rosa. Este no lo pidas porque va a estar más caro. Verde y rosa por solamente $180. Yo los tengo y me encantan, los dos huelen riquísimo. Otra oferta imperdible es el perfume de sol, el verde. Bueno, es la loción de hombre, el verde nada más. Igual, no pillas el azul porque este no está de oferta. El que está de oferta es el verde por solamente $270 pesos. Y su aroma también es increíblemente delicioso. Huele a bergamota con cilantro. Aquí dice claramente, no crean que lo estoy inventando. Bergamota, cilantro y patchouli. Huele muy rico. Ya tenemos nuevo shampoo en seco para nuestro cabello, el morado. O sea que el olor va a cambiar. Este shampoo en seco te ayuda a voluminizar tu cabello. O sea, darle volumen. Te deja como el cabello desenredado. Te va a ayudar muchísimo para que no lo estés lavando todos los días y no lo maltrates. Y ve el precio, $130 pesos. Cambió. Bueno, no es que cambió, sino que este es morado. Yo estoy segura que tiene otro olor. Aunque aquí no lo dice. Pero yo estoy segura que sí tiene otro olor. Pero cómpralo. Yo siempre lo uso y pues ahora voy a pedir este. Tenemos en la página 58 este paquetito para los niños que te incluye el shampoo con un jabón por solamente $150. Recordemos que el shampoo es pequeño. Solamente tiene 250 mililitros. Pero lo puedes ocupar para los niños, para cuerpo y cabello. Es natural. No tiene nada malo. No tiene químicos. No le va a hacer daño a tu bebé ni a tu niño. Y también está el jabón para su cuerpo. O pídelo por solo $150 pesos. Mi bebé todavía utiliza la línea de Baby. O cuando cumpla dos años ya le voy a empezar a poner esta. Otra oferta que no te puedes perder es el shampoo y el acondicionador de la marca de Britannicals. Britannicals es una línea totalmente vegana. Y está basada en los elementos de la tabla periódica. Si escuchas a mi bebé no hagas caso. Concentrémonos. Este paquetito de shampoo más acondicionador te cuesta solamente $300 menos tu descuento. Y aquí está el código. Así que esta oferta también está muy pero muy buena. Y Oni Flame sacó otro lanzamiento. Bien bonito. Miren. Este lanzamiento es una crema nutritiva para pies secos. Y también este que es para remover las callosidades, las durezas de tus talones. Pero es nuevo porque está hecha de cereza dulce y aceite de almendras. Entonces el olor es diferente. Y esta es una cremita que te va a hidratar tus pies, te los va a suavizar. Y el precio está increíble. La cremita te cuesta $70 pesos y la lima $50 pesos. Menos tu descuento, claro está. Pero mira, maravilloso. ¿Sí o no? Ay, yo estoy feliz. En la página 73 por fin me hicieron casos de hasta. Siento que, no sé, como que sí me han de haber escuchado en alguno de mis videos cuando decía que por qué no tenían un lápiz normal para cejas. O sea, un lápiz así tal cual, cafecito y todo. Pues ya salió por fin el Brow to Go, el Ever Brown Pencil para tus cejas. Y es que yo no tengo nada de cejas. Vas a tener la oportunidad de adquirir el lápiz para ceja güerita o el oscuro. Siento yo, bueno, voy a pedir los dos por cualquier cosa. Pero siento que este va a estar muy güerito. Como tipo para mí, no tanto porque como no tengo nada, no se me va a ver. Pero los voy a pedir los dos y ya después les daré mis comentarios. El precio está increíble, aunque han de ser así de chiquitos. Porque traen 1.12 gramos, entonces son así chiquitos. Pero no importa, porque ustedes saben que la calidad de Oriflaine es muy buena y sí nos van a durar. Así que está excelente. Esta es una oferta que no te puedes perder. Hay que probar todos el lápiz para cejas de la línea de One Color. Bueno, y ahora tenemos en la página número 90 otro lanzamiento padrísimo. Porque son 8 parches de kiwi. O sea, sí, así como que, como tipo rebanadas de kiwi son... Ah, este bebé ya tiró sus juguetes. Miren, estas son 8 rebanaditas, o sea que son para 4 veces para que te los pongas. Y estos te van a ayudar a minimizar las líneas finas a causa de la resequedad. Deja la piel suave e hidratante. Y te va a costar solamente 99.90. Pero son 8, o sea, son 4 pares. Aquí dice, mira, te vas a aplicar la cantidad de parches que quieras sobre la piel. Limpia y seca, evitando el contacto de los ojos. Déjalos actuar por 10 minutos y luego retíralos sin enjuagar. Y 3, disfruta de una piel suave y radiante. 4, deposítalos en un botón de basura después de su uso. O sea que no son para los ojos, ¿eh? O sea, yo también pensé que eran para los ojos nada más, pero no. Te los puedes poner en cualquier parte de tu piel para que te suavice, te hidrate y te quite las arruguitas. Qué padres están, ¿no? Y casi por último, en la página 118, vamos a poder encontrar las máscaras para pestañas. Y aquí les presento a mi máscara favorita. Tremendos. La rosa. La rosa. Esta máscara te va a dejar súper tupidas tus pestañas. Te las deja bien bonitas. Y si quieres de verdad que te dure más tu pestaña, tu máscara para pestañas, guárdala en un lugar, pues, que no esté tan caluroso. A lo mejor si vives en un lugar de calor, métela al refri. Y si vives en un lugar frío, está bien, súper bien. Pero después de meterla al refri, sí tienes que calentarla un poquito para que te deje las pestañas súper increíbles. Pero, sí, consérvala en un lugar fresco, porque entre más saca el hora ya, como que menos te dura, ¿sabes? Como que más rápido se va terminando su eficacia. Este es volumen extremo. Esta no me gusta tanto, pero hay gente que sí le gusta mucho y le queda muy bien. A mí me gusta más esta porque casi no tengo pestañas. El precio está súper padre porque te va a costar solamente... Fíjate, aquí dice, The One Lash Extinction, que es la negra, te cuesta 80 pesos y la Tremendous, 90 pesos. Menos tu descuento. Está increíble, ¿no? Y tenemos aquí el shampoo y el acondicionador anticaída en la página 121 de súper oferta. Esto sí no te lo puedes perder. Me preguntan y me preguntan, ¿qué me puedo poner para el crecimiento de cabello? O sea, una cosa es para que te crezca y una cosa es para que no se te caiga. Pero, ¿qué crees? Este, este te va a servir para las dos cosas. O sea, te va a fortalecer el pelo, entonces ya no se te va a caer, bueno, el cabello. Y aparte te va a ayudar a nutrirlo para estimular el crecimiento. Entonces, no lo puedes dejar de pedir porque este, si tú quieres que te crezca el cabello, sea hombre o mujer, con son 219.90 cada uno, vas a poder pedir el shampoo y el acondicionador. Píretelo. En la última parte del catálogo tenemos ofertas del 14 de febrero. Es que estas te sirven muy bien como para dar un regalito a tu mejor amiga, a tu novio, a tu mejor amigo, ¿no? Entonces, fíjate, cualquiera de estas lociones a solamente 190 pesos es una ganga. Y estas huelen súper rico las dos. Miren, tenemos esta, tenemos también esta oferta, que es el skin, el Pure Skin, toda la línea, el limpiador y el tónico por 90 pesos. Y el gel, SOS, que sería este, por 69, no 90, o sea 70 pesos. Este también viene de oferta, si tienes acné, si tienes barritos, pídelo. Y mira, siguen las ofertas. En la parte de, en la página número 127 vas a encontrar los delineadores para ojos a solo 60 pesos. Y aquí vienen los tonos, y aquí vienen estos tonos que son mate y estos son brillantes. Oye, y no sé si tú ya probaste la línea de Helio, pero me encantó, me fascinó. El shampoo y el acondicionador te quedan, te dejan tu cabello súper sedoso, súper rico, brillante, me encantó. Y no vienen baratos, pero esta vez sí. El shampoo y el acondicionador a solo 160 y el aceite de reparación nocturna a solo 200, menos tu descuento también. Esta es una línea muy padre, muy interesante, porque te hidrata y te suaviza tu cabello, pero cañón. Mira, el aceite capilar nocturno tiene Golden Elixir, rica mezcla de 6 aceites naturales y aceite de escamelia. Huele bien rico, yo me lo pongo en las noches y no tengo nada de ursuela. Se me ha compuesto muchísimo mi cabello a partir de que me lo empecé a cuidar, ya no me lo pintó tanto. Y la verdad es que me encantó esta línea, así que esta es una buena oferta para que se la recomiendes también a tus clientes. Ya casi terminan las ofertas, pero no puedo dejar de enseñarles la crema y el... Este es el Face Cream, o sea, la crema que te va a aclarar con su jabón, porque esta línea es súper económica. Ve nada más el costo. Es súper económica, pero es súper efectiva, porque es un jabón que te va a ayudar a limpiar, a proteger y a aclarar tu piel. Y toda esta línea contiene vitamina B3, entonces también es una súper oferta. Y luego hay otro lanzamiento. Este es una romántica ducha para tu cuerpo. Ve nada más, es un gel de ducha que está hecho a base de albaricoque, o sea, albaricoque a terciopelado, néctar de durazno y almizcle. Vamos a ver a qué huele. Ay, huele rico. Huele a durazno. Huele como a Gerber de durazno. Mmm, huele súper rico. Y miren, tiene 750 mililitros, o sea, casi un litro. Y con este que te bañes va a ser muchísima espuma y tu piel va a quedar súper sabrosa. Y ve nada más el costo. Está súper bien. Y es que esto te dura meses, o sea, meses. Vale la pena que te compres un gel de ducha en vez de estar usando jabón. Y bueno, ya como penúltimo, no como último, como penúltimo, yo sé que si no has probado estas cápsulas, cuando las pruebes te vas a enamorar. Las cápsulas faciales con aceites naturales, tienen seis aceites naturales. Mira, aceite de aljonjolí, hueso de durazno, grosella negra, aguacate, soya y semillas. Tú sabes que todo lo de Oriflame es natural. Estas cápsulas te las vas a poner antes de poner, después de lavarte tu cara y antes de ponerte tus cremas. Y te juro que te dejan tu piel como pompitas de bebé. Y una cápsula a mí me dura para mañana y noche, ¿no? Se pueden usar mañana y noche, pero te van a súper encantar, de verdad. El costo ahorita está de súper promoción a sólo $329 pesos. O sea, $330 menos tu descuento. Trae 30 cápsulas, se supone que es para todo el mes. Así que vale la pena pedirlo. Está el precio de película porque siempre están bien caras y pues la verdad te las recomiendo muchísimo. Por último, a mi esposo le va a dar mucho gusto esta oferta porque ya se le acabaron sus desodorantes. Todos los desodorantes, hombre y mujer, todos los que ven aquí. Por ejemplo, a mí el favorito son los de Volare. Y a mi esposo le gusta mucho el Soul y este, rojo. Así que estos, cualquiera que tú quieras, lo vas a poder pedir por esta módica cantidad de $40 pesos. ¿Puedes creerlo menos nuestro descuento? Es una ganga. ¿Por qué la gente sigue comprando en otras tiendas desodorantes? ¿Qué les dañan? ¿Qué les producen cáncer? ¿Qué les manchan la ropa? ¿Qué les dejan sus playeras manchadas? ¿Por qué? Díganme por qué. Hasta aquí las ofertas. ¿A poco no están padrísimas todas? Mi querida sabrosurita emprendedora, espero que te haya encantado este video de los imperdibles del catálogo número 2 de este 2022. Oye, del catálogo número 2 de este 2022. Está muy repetitivo, ¿no? Espero que te haya encantado, espero que le eches muchas ganas. Está la excelente noticia que nos dieron el día sábado en que todavía te puedes subir al viaje a Dubái. Es una maravilla, de verdad. Esa gran oportunidad que nos está dando la empresa. A toda la gente que no nos habíamos subido, tienes todavía estos catálogos, yo creo que hasta el catálogo 5, para lograr hacerte oro. Para ayudar a dos personitas a que se hagan 21% aquí en Oriflame y puedas irte al fabuloso país de Dubái. Además que te van a regalar $3,000 por ser solamente oro. Ya nos vamos, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, ya sabes qué hacer, dale un like, porque tus likes como que nos gustan y nos funcionan mucho para nuestro canal de Bebe y Yo. Y nos vemos en un próximo video. Comparte a todo tu equipo para que no se pierdan las ofertas, para que hagan pedido de 100 puntos. Yo creo que hacer un pedido de 100 puntos no es nada complicado. Es simplemente ganas, ganas de querer compartir, ganas de pasar el catálogo a tus conocidos, a tus familiares. Incluso puedes estar, si es que no vendes, solamente pasa el catálogo y diles a tus amigas o a tus familiares que te ayuden a reunir 100 puntos. Y ya, o sea, es súper fácil. No es tan difícil, no es una gran cantidad como otras marcas. Y tampoco es obligatorio. Ya sabes que aquí en Oriflame nada es obligatorio. Tú puedes consumir lo que tú quieras. Pero ya viste las grandes ofertas a las que podemos acceder por solo 100 puntos. ¿Vale la pena? Claro que sí. Así que nos vemos en el próximo video y a echarle muchas ganas en este catálogo número 2. Espero que te vaya súper bien, que aumentes tu venta o que aumentes tu reclutamiento. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.